La Corte Internacional de Justicia anunció que dio comienzo al juicio en contra de cuatro personas acusadas de haber sido las responsables del derribo de un avión en Ucrania en 2014. Sin embargo, a los imputados también se les sumó otro cargo por rebeldía, ya que no se presentaron a las audiencias que darían una resolución penal al ataque del Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines, en la que murieron 298 personas. De acuerdo con la máxima autoridad de la Haya, son tres personas de origen ruso y un ucraniano. Los cuatro serían los responsables de haber transportado al este de Ucrania el sistema de misiles antiaéreos Vuk. Además, en su momento, la Corte anunció que daría prioridad al caso debido a que 196 víctimas provenían de Países Bajos. Debido a esto, el día de ayer familiares de los fallecidos protestaron frente a la embajada rusa en la Haya para exigir justicia. Como gesto, colocaron 298 sillas vacías frente al edificio, una por cada víctima mortal del ataque, algunas de ellas con ramos de rosas en el asiento. El Boeing 777 salió de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014. El avión explotó en pleno vuelo tras ser alcanzado por un misil Vuk de fabricación soviética.